Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esto es Leer o No Leer, así que comenzamos. Y bien, esta vez tal cual lo hice en el título, traigo para ustedes las diferencias entre las novelas que están saliendo ahorita sobre clásicos, que son colecciones, en este caso, de novelas eternas, grandes novelas de aventura y fractales, que son de las que quiero hablar ahorita. Y pues vamos a comenzar primero con la colección de novelas eternas de R.B.A. Jane Austen es tendencia. Mujercitas es la nueva inspiración. Jane Eyre resulta absolutamente rompedora. Y todas nos sientan muy bien. Novelas eternas, una joya de colección tan atrevidamente inspiradora que nos invita a soñar. Primera entrega, orgullo y prejuicio por 1,95€. En este caso, estas colecciones son para rendir homenaje a todas aquellas mujeres, ¿no? Es por eso que van a ver el diseño de estos libros en esta presentación tan florales, tan femeninos, ¿no? Porque es precisamente para homenajear a todas las mujeres. Y en este caso, hablar acerca de las escritoras que se consideran que sus obras fueron, pues, en su caso, hasta revolucionarias. Y pues, en un principio, esta colección venía con un cartón más grande, pero por lo que estuve escuchando, parece que quitaron eso porque los libros terminaban maltratándose de la parte de atrás. Entonces, empezaron a sacarlos en una pura bolsa, ¿no? Y pues, ahora voy a pasar a mostrarles, abrir el libro y mostrarles a detalle cómo se ve por dentro. Y pues, este es el primero que adquirí. La verdad, no lo conseguí en el precio que indica la bolsa porque ahorita ya es una locura, pero pues, del precio hablaré más adelante. Y, este, y pues, lo quise adquirir porque quería comparar y ver las diferencias, ¿no? De ver si el libro vale la pena en toda esta locura que se ha hecho, ¿no? Entonces, por eso es que lo adquirí. Bien, si me pueden apreciar, el libro tiene textura. Textura, tiene este bonito grabado, que es dorado, no se se alcanza a percibir. En el lomo igual tiene el mismo diseño. Y en la parte trasera también. Al abrirlo podemos ver la guarda que es como de color café. Y las ilustraciones. Y al comenzar el primer capítulo podemos ver el mismo diseño que podemos ver al principio de... Oh, perdón, en la portada del libro. Cada capítulo tiene este bello diseño. En cuanto a las hojas, les puedo decir que las hojas de libros de novelas eternas es suave. Yo lo siento suave. El color, si no las veo un poco como beige. No las veo tan blancas. Y no se siente del todo... Del todo firme, ¿no? Yo siento el libro muy delicado que con cualquier cosa puede maltratarse fácilmente. Ahora continuemos con la colección de grandes novelas de aventuras. Haz volar tu imaginación con las mejores novelas de aventuras. Una colección de clásicos imprescindibles. La Vuelta al Mundo en 80 días. Robinson Crusoe. Sandokan. Con ilustraciones y grabados originales de época encuadernados en una edición de lujo. Primera entrega, La Isla del Tesoro por solo $49.90. Y la colección de grandes novelas de aventuras es el parte de Salvar. Es una plataforma que nos trae muchas colecciones. Tanto de carros, como de libros, como de etc. Entonces es para mí al menos una plataforma que trae muy buenas colecciones. Y en este caso quiso rendir homenaje a todas estas novelas que son de grandes, grandes escritores que escribieron aventuras, ¿no? Y voy a pasar a mostrárselas a continuación. Y bien la presentación de esta viene, a ver si, en su cartón. Ahorita es la del segundo tomo yo que adquirí. Creo que ya salió La Vuelta al Mundo en 80 días que es el tercer tomo. Yo es el segundo que adquiero. Este, y pues vienen en esta presentación, ¿no? A diferencia de novelas eternas de que ahorita ya vienen en bolsitas. Este todavía sigue saliendo en estos cartones, ¿no? Entonces veremos más adelante si continúan saliendo así. Y pues ahora voy a pasar a mostrarles el interior del libro. En el caso de Robinson Crusoe de la colección de grandes novelas de aventura. Igual podemos sentir lo rugoso del libro. Igual podemos ver el mismo diseño dorado. Y en el lomo igual apreciarlo. Y igual en la contraparte podemos ver el mismo, un logo que aparecerá en el interior del libro. Y al abrirlo podemos ver la guarda que es como de color verde. En este caso la guarda la siento mucho más, mucho más delgada que la de novelas eternas. La verdad, esta se siente más, 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 este, más, más delicada. Al abrirlo podemos ver el nombre y las ilustraciones. A diferencia de novelas eternas, el libro de grandes novelas de aventura cuenta con este separador de hilo, el cual es muy bonito. Le da un toque especial a la colección. Y trae más ilustraciones que las que trae novelas eternas. Como pueden ver. Adelante les hablaré del precio. Y ya por último, ahora les mostraré la colección de fractales. En el caso de la colección de fractales no encontré mucha información. Traté de investigar, pero no encontré desde parte de la editorial Mirlo. Intenté contactarme por Twitter preguntándoles sobre qué era lo que los inspiraba a sacar sus colecciones. Ya ven que novelas eternas, pues, estaban, este, inspiradas en estas mujeres poderosas, empoderadas y fuertes, ¿no? Grandes novelas de aventuras, pues, en estos escritores que, que, pues, escribieron en su momento, este, historias de aventuras. Y en este caso de fractales yo quería ver si tenía algún significado o las historias o los libros, perdón, que iban a sacar en sus colecciones tendrían al final algún significado, ¿no? Y, pues, no, no me contestaron. No encontré información. Entonces, lo único que voy a pasar a, es a mostrarles la, los libros de dicha colección, ¿no? En este caso viene solamente en un empaque muy, muy, muy sencillo. Es muy sencillo y, pues, voy a pasar a mostrarles cómo es en su interior el libro. Y en el caso de fractales, aquí no tenemos textura en el libro. El libro es completamente liso, ¿no? El libro, como pueden ver, es azul y se va degradando hasta verse más clarito en la parte de abajo, ¿no? Y tiene esta peculiar imagen en el centro. En la parte trasera, igual, pues, vamos a ver la parte que dice colección de fractales. Y en el lomo, vemos la misma imagen que en la portada. Al abrirlo vemos que la guarda es de color azul. La verdad, se siente igual de resistente que la de novelas eternas. Y al abrirlo podemos ver la información del libro y su contenido. Y en este caso, como les había dicho, novelas, este, la colección de fractales no cuenta con ilustraciones. Al menos, el libro, los libros que yo tengo no cuentan con ellas, ¿no? Hay unas que sí, pero en este caso, la peste negra de Albert Campos y otros relatos no cuentan con ilustraciones. Y, pues, de esta colección sí tengo varios tomos. Tengo ocho en total porque me los regalaron un día de mi cumpleaños. Entonces, sí, sí tengo varios de estos tomos, ¿no? Y, pues, ahora voy a pasar a decirles sobre la diferencia de precio. Y, bien, en el caso de novelas eternas, el precio ahorita está en $189.90. Sin embargo, para todas aquellas personas que han querido adquirir este libro, pues, ha sido casi prácticamente imposible, ¿no? A menos, claro, en lo que se refiere al precio del lanzamiento, ¿no? La locura ha hecho esto que a una cosa tan grande que los revendedores se han aprovechado y estos libros los podemos encontrar arriba de los $500, ¿no? Que para aquellos que no son de México, el precio que dan los revendedores y que suele estar muy elevado es de $25, ¿no? Entonces, sí es mucho lo que... Todo el precio en el que te lo debería de vender, porque es el del lanzamiento que te da la revista, es de $9, ¿no? Entonces, fíjense la gran diferencia, ¿no? De un precio en el que podrías conseguirlo, pero como ya se ha vuelto una locura y todo mundo anda detrás de estos libros, es prácticamente imposible adquirirlos. Bien, en el caso de grandes novelas de aventuras, el primer tomo salía en $50, por lo que entiendo, porque sí salían $50. Este segundo me costó $149.50 y a partir del tercero aquí indica que ya va a costar $189.90, ¿no? En este caso, estos libros a mí no me costó ningún problema adquirirlos. Fui a Sunburst, porque aquí es donde yo he ido a buscarlos. Y al menos el lugar donde los vi está lleno, ¿no? Está llenito de incluso con el número anterior, en el caso del primero hay un montón del segundo. Entonces, al parecer hasta ahora no se ha vuelto una locura. Estos libros, ¿no? Veremos más adelante qué tal. Y pues hasta ahorita son muy accesibles de consejo. Y en el caso de fractales, hay muy, muy, muchas diferencias de precios. Los precios varían, depende de a quién se los compres, ¿no? Estos libros están en Sunburst, yo los vi en $350. Los he visto en Facebook que los publican en $250. He visto que algunos los publican hasta en $170. Yo, pues, que los busqué y que cuando les dije a las personas lo que quería de regalo, por ser mayoría, este, pues, lo que yo los pedí, me los dejaron en $150 cada uno, ¿no? Entonces, no fue un precio nada mal, ¿no? Fue un precio aceptable, ¿no? Y, pues, este, depende, como les digo, depende mucho de dónde los compren, es el precio en el que los adquieren. Y, pues, ahora hablemos de las diferencias de tamaños. Que, si pueden ver, el libro más pequeño en este caso es el de novelas eternas, ¿no? Las grandes novelas de aventuras y las de fractales tienen prácticamente el mismo tamaño. Y, bien, ahora les voy a decir, para mi gusto, cuáles son las que valen la pena. En este caso, hablando de novelas eternas, para mi gusto, no son libros completamente de mi agrado. Son demasiado femeninos, entonces, es bonita la presentación. No, no es, no es, este, para nada. Sobre todo lo dorado, ¿no? Entonces, sí es un libro que, a menos lo de esta colección, que te llaman mucho la atención. Los volteas a ver enseguida. Pero, a mí, honestamente, no, no me interesan. Este, como les dije, se me hacen muy femenino. Femeninos, perdón. Y, pues, además, por los precios tan exorbitantes que ahorita están dando los revendedores. Esta es mi primera y única, mi única entrega que voy a tener. Porque no pienso pagar más y no pienso estarlos cazando. Porque, al final de cuentas, son libros clásicos, ¿no? Entonces, este libro que me terminó saliendo casi como en 450. Este, ya con el envío, tener que pagar esa cantidad cuando puedo conseguirlo hasta en unos 80 pesos en cualquier edición más sencilla, porque es un clásico, se me hace muy absurdo, ¿no? Entonces, es un libro en el que yo ya no pienso adquirir ni uno solo, ¿no? Y, aunque fueran, honestamente, aunque fueran fáciles de adquirir, como les dije, no es del todo de mi agrado la presentación de estos libros. No son de mis gustos, ¿no? En el caso de grandes novelas de aventura, que igual también si pueden verlo, dorado. Eso resalta mucho. Me gustan más, me gusta más la presentación de estas novelas. Además, como les dije, por el separador y todo, y las imágenes que traen muchas. Y el precio se me hace muy accesible. Entonces, estas probablemente sí vaya juntándolas. Pero, tiene un pero, ¿no? Lo que no me llama mucho la atención es que, viendo las entregas que van a venir, hay libros que no me interesan. En su caso, con Millo Blanco, hace muchos años, yo lo comencé a leer y lo tuve que dejar. No me gustó para nada ese libro. Entonces, no le daría el sentido adquirirlo, ¿no? El último de los moicanos parece que también va a ser parte de esta entrega. Entonces, he visto algunos títulos de que, honestamente, yo no creo que vaya a adquirir. Porque yo no soy un coleccionista. Yo soy más lector. Entonces, no voy a tener libros que voy a tener ahí arrombados sin leerlos, ¿no? Entonces, es el único pero que le pongo a la colección que no son libros que me llamen mucho la atención. Y en el caso de Fractales, sí, de Fractales sí me gustaría ir comprando. Aparte, todos los que van saliendo. Me gustó mucho la edición de los libros. A muchas personas puede ser que se les hagan feos o que se les hagan muy corrientes. Pero, pues, a mí, en lo personal me gustaron. Se me hicieron muy bonitas. Entonces, yo pienso adquirirlas, las demás. Y, personalmente, los títulos que he visto sí me llaman la atención, ¿no? Son títulos que sí quiero leer. Los que me regalaron, que me preguntaron qué era lo que yo quería y les dije. Los títulos son que yo sé que más adelante, en su momento, los voy a leer. Por ejemplo, este es de La Peste, que es uno de los títulos que trae. Es uno de los que yo quiero leer, ¿no? Entonces, sí, en esta colección, a pesar de ser sencilla, yo le veo más posibilidades de que la vaya adquiriendo todas las que vayan sacando, ¿no? A diferencia de novelas eternas y grandes novelas de aventura. Y, pues, en conclusión, ¿qué les puedo decir sobre estos libros? Que no se dejen guiar por el físico de los libros, porque al final de cuentas son clásicos. Entonces, deben de sentarse y analizar la situación, ¿no? Honestamente, vas a leer el libro, vas a invertirle dinero. En este caso, si quieres comprar un libro de novelas eternas, vas a invertir el dineral que se está ocupando para conseguirlo. Sabiendo que no lo vas a leer. Los libros clásicos, la mayoría de las personas no los leen. Entonces, lo increíble aquí en México, y yo quiero como que enfatizar, es de que la gente en México no lee. Y, sin embargo, se ha vuelto una locura comprando estos libros, ¿no? Entonces, yo me quiero imaginar que las personas que los han adquirido, una gran parte son revendedores que se están aprovechando, y otra parte son personas que solamente los quieren porque son monitos y los van a tener guardados y jamás van a ser leídos, ¿no? Entonces, eso en parte también se me hace mala onda porque esas personas deberían de dejar esos libros a personas que sí están interesadas en leerlos, ¿no? Y adquirirlos en ese precio que supone que vienen del lanzamiento, ¿no? Pero si quieres aún así conseguirlos, entonces yo lo único que te pido es de que analices eso, ¿no? ¿Vale realmente la pena invertir ese dinero en libros que los hay en otras ediciones que quizás no sean tan bonitas como esa? O si hay unas que son más bonitas que esa y te van a salir casi el mismo precio en el que te lo están vendiendo los revendedores. Entonces, yo creo que sí deberían de analizar ese punto, ¿no? En cuanto a novelas de aventura, pues igual son libros muy bonitos y la cosa sigue igual. Yo creo que sí vale la pena adquirirlos y igual lo mismo si es que realmente los quieres leer, ¿no? Porque el hecho de que un libro se vea muy, muy, muy bonito en su exterior no quiere decir que te vaya a gustar lo de adentro, ¿no? Yo he visto muchas personas que no les gustan los clásicos, ¿no? De que se les hacen aburridos, tediosos, por la forma en cómo están narrados, ¿no? Entonces yo creo que también es importante no dejarse guiar solamente por el físico, ¿no? Sino que también antes de gastar, aunque también sea en un precio accesible, si lo vas a leer. Porque si no lo vas a leer no tiene caso que adquieras libros solamente para enriquecer a las revistas, ¿no? Porque yo siento que ya se dieron cuenta que el gancho para que las personas compren libros que no van a leer es poniéndolos bonitos, ¿no? Es lo que ya se dieron cuenta. Vamos a sacar libros que para nosotros es fácil de publicar porque son clásicos. Y los vamos a dar a un buen precio y los vamos a poner bonitos y así la gente los van a comprar, ¿no? Entonces yo creo que también es importante no dejarse guiar solamente por el aspecto. No que es a mí ser consciente, investigar, investigar la trama del libro y decir, ¿saben qué? Este libro sí me llama la atención, lo voy a leer y además es una edición que me gusta, pues la voy a adquirir, pues adelante, ¿no? Pero si sabes de que a dudas penas puedes leer hasta Harry Potter, pues es ridículo que vas a leer alguno de estos libros que son clásicos, ¿no? Es absurdo, no lo vas a hacer. Entonces yo creo que hay que ser honesto con uno mismo y, pues, adquirirlo siempre y cuando lo vayas a leer, ¿no? Y si no, yo no le veo caso a invertir en algo que simplemente por bonito vas a dejar arrombado ahí en tu mueble, ¿no? Y pues ya antes de terminar hay algo que quisiera hablar sobre novelas eternas. Yo honestamente espero, he visto mucha gente que se ha quejado y que esperan que haya un relanzamiento. Yo espero y que sí, porque eso sería como que un castigo para todos esos revendedores que se están aprovechando de la situación. De que como saben que estos libros se han vuelto una locura, los están dando a precios exageradamente caros. Y sé que si volvieran a sacarlos a la venta en el mismo precio en el que vienen, no van a poder hacer nada. Va a ser pérdida para ellos porque adquirieron cantidades y cantidades de libros que al final de cuentas van a tener que vender en el precio en el que se venía, ¿no? Entonces yo creo que para mí la revista si lo hiciera sería un castigo perfecto e ideal para todos aquellos revendedores, ¿no? Entonces esperemos y que si lo hagan. Yo escuché también un rumor de que decían que por todos esos problemas ya no van a sacar la colección. Que se va a quedar en... no recuerdo cuántos números dijeron, pero no iban a completarse los 60 que parece que tiene la colección. Eso se me hace una medida muy absurda. No tienen por qué hacer eso porque los que están haciendo eso son los revendedores, ¿no? Los son los que los están acaparando para aprovecharse, ¿no? De las personas que quieren comprar un libro solamente porque está bonito. Entonces creo que sería un castigo perfecto si las revistas lo analizaran y lo hicieran, ¿no? Sería algo para darles una lección a los revendedores, ¿no? Entonces esperemos que más adelante sí lo hagan y que no deje de salir porque hay a muchas personas que sí les gustan. A mí no me gustan, pero pues a las personas que lo quieran seguir coleccionando, pues adelante, ¿no? Esperemos y que sí y que pues se hagan con toda su colección. Y también ya antes de irnos también un mensaje para la editorial Mirlo, para sus colecciones fractales. Entonces yo lo único que les pediría es de que estén más al pendiente de los lectores. Les preguntan cosas, queremos saber detalles de las colecciones, queremos saber sobre los títulos, queremos saber las razones del por qué lo están haciendo. Entonces creo que sí les recomendaría que cuiden eso, de que nos presten un poco más de atención, ¿no? Y pues felicitarlos porque al menos para mí sus ediciones también se me hacen muy bonitas y muy accesibles en sus precios, ¿no? Entonces es lo que les puedo decir a los de la editorial Mirlo. Y pues bueno, eso sería ya todo por ahora. Espero les haya servido esta información y de que tomen en cuenta algunas de las cosas que les di si quieren adquirir alguno de estos libros. Principalmente yo creo que no se deben de dejar guiar solamente por el físico. Y pues en este caso hay más personas que atacan a Mirlo porque he escuchado que dicen que algunos libros vienen mal o que traen traducciones malas. Pero se pueden leer, ¿no? Entonces yo siento que también estaría bueno darles una oportunidad, ¿no? Y no ser tan exigentes. O si en este caso quieres ser tan exigentes, pues sí invertirlas, ¿no? Porque hay ediciones en las que sí van a encontrar una excelente traducción. Van a encontrar cero error. Pero sí hay que gastarlas, ¿no? Entonces, dicho esto, espero y les haya gustado y les sirva. Y fin de la información. Cuídense y nos vemos para la próxima. Chao.